...que se acompañe los precios internacionales con una mejora en todo lo que tiene que ver con la eficiencia del sector, con el apoyo del gobierno del sector agropecuario que creemos que es fundamental en este momento y en los años que vienen por delante. Se habla mucho de la apertura del mercado internacional, esto tiene que ver con algo importante. Sin duda, sin duda hay mucha expectativa en lo que tiene que ver con China particularmente y así con otros mercados. Sabemos que la principal empresa que está acá representada ha abierto muchos mercados, pero creemos que hay posibilidades mucho más por abrir y hay mercados como puede ser Asia que son realmente interesantes, que hay posibilidad de ampliarlo y bueno, también a escuchar qué perspectiva, a ver si hacen un análisis de lo que tiene que ver con el panorama internacional que en esta empresa claramente es fundamental.